Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz A la ribera del duelo existe una ciudad Si no sabes el sendero, escucha esto Lentamente caen las osas secas al pasar y el vierno empieza a hablar En una tibia mañana el sol asoma ya no llega a calentar Cuando difícil es el monte de las animales No lo pides sobre el monte y sigue el caminar De que no era idiota ni machado un canapán y por los dos sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor me espero Voy camino, Soria, hacia donde vas Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Voy camino, Soria, quiero descansar Borrando de mi memoria Traiciones y demás Borrando de mi memoria Camino, Soria A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor me espero Voy camino, Soria, hacia donde vas Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Hoy camino, Soria, hacia donde vas Hoy camino, Soria, hacia donde vas Quiero descansar Borrando de mi memoria Traiciones y demás Borrando de mi memoria Pasiones y demás Todo el mundo sabe que es difícil encontrar Lentamente caen las hojas secas al pasar Peque no era idiota ni machiado un pan a pan El olvido del amor se cura en su normal El olvido del amor se cura en su normal Camino, Soria 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video